I already know my sense that Estamos a nada de que inicie un año más y la astróloga más famosa de México, Moni Vidente, detalló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud para este 2019. A 10 tendrás un año 2019 lleno de cambios y movimientos pues te enfocarás en buscar la estabilidad que tanto deseas para darle mayor firmeza a tus proyectos nuevos, tener más experiencias y conciliar el amor en todos los aspectos de tu vida. A lo largo de este año te sentirás más optimista, incluso, sentirás que tus problemas son tus mayores aliados para comenzar un año tan positivo como prometedor. ¿Qué es lo mejor para este 2019? Si estás soltero, la pasión que usualmente te fortalece, se debilitará, eso sí, no te apresuras en encontrar el amor y tampoco en formalizar tu relación, pues existe la posibilidad que te enfoques en tus proyectos personales. En la segunda mitad del año tendrás que tomar una decisión importante en torno al corazón, pues llegará una oferta de trabajo muy importante, no te presiones por esta situación en especial los últimos meses del año. Aries en el trabajo y el dinero tendrás un 2019 lleno de abundancia, pues estarás en el trabajo que has deseado, eso sí, la estabilidad económica que buscas tardará un poco más de la cuenta en llegar. A partir del mes de julio, todo tu esfuerzo profesional habrá valido la pena, pues tendrás varios proyectos que te traerá el dinero que habías esperado desde inicios de año. Aries en la salud, tu signo suele tener mucha energía pero suele desgastarse rápidamente en discusiones y peleas sin mayor sentido. En este nuevo año será bueno que te pongas a practicar un nuevo deporte o ejercitarte al aire libre, todo sea por tu salud. Por otro lado deberás enfocarte en tratar de ordenar tu espacio en el trabajo y renovar algunas cosas en tu casa, incluso cambiar de lugar tus muebles sería suficiente para combatir la ansiedad, el estrés y el agotamiento físico durante la primera mitad del año. Aries en la familia y amigos, la primera mitad del año nuevo tendrás una relación distante y tensa con tu familia, pues la ansiedad, los problemas financieros y el estrés te alterarán demasiado. Durante 2019 tendrás que valorar el apoyo de las personas incondicionales en tu vida. La paciencia y tolerancia serán claves en este periodo, pues te ayudarán a entender mucho más a tus seres queridos sin juzgarlos, además de vivir una etapa de madurez importante. Este año tomarás la decisión de fortalecer las verdaderas amistades y alejarse de quienes no aportan nada a tu vida. Tauro este 2019 será definitivo para tu signo, pues tendrás fuerza y ambición, una combinación que te hará único, lograrás aclarar tus metas conforme avance el año. Durante estos 365 días deberás aprender a controlar el estrés y a confiar en lo mucho que has trabajado hasta ahora, pues vivirás un periodo de tensión podría provocar que tomes reacciones irracionales y provoquen que inicies desde cero en muchas ocasiones. Deberás reflexionar sobre tus posibilidades reales para actuar con calma y paciencia, en especial en ciertos proyectos que podrían representar el comienzo de otros que serán muy convenientes durante la segunda mitad del año. Tauro en el amor Tauro en el amor serás muy beneficiado, pues aclararás tus dudas respecto a tu pareja, eso sí, en ocasiones, podrías parecer ausente de tu relación amorosa, lo que podría generar confrontaciones y problemas. Por otro lado, deberás, deberás aprender a equilibrar el tiempo entre el trabajo y la vida personal, pues buscarás fortalecer una nueva relación. Si estás soltero, durante 2019 tendrás mucha suerte en el amor, sobre todo si has pasado mucho tiempo sin una pareja, pues en la primera mitad del año conocerás a alguien especial y lograrás afianzar tu relación antes de finalizar el año. Este fin de década también será un periodo muy relevante en tu corazón, pues será el inicio de un matrimonio sólido o una relación muy productiva con la que logres madurar y alejarte del miedo al compromiso. Equilibrar tus tiempos te ayudará a mantener la estabilidad y poder disfrutar el apoyo del otro. Lo mejor será platicar sobre las discusiones para no hacer más grandes los problemas. Tauro en el trabajo y el dinero será un año de estabilidad laboral, eso sí, deberás encontrar un camino más estable y con mejor futuro a principios del 2019, será factor en todo lo que hagas. Este año debes dejar de dudar tus decisiones, pues aunque sean riesgosas llegó el tiempo de tomar el lugar que mereces en tu trabajo. Tus finanzas estarán estables la mayor parte del tiempo, eso sí, deberás cuidar tus gastos durante el segundo y tercer trimestre de 2019 para no sufrir problemas de dinero que lleguen a perjudicarte. Tauro en la salud en este año nuevo será importante que definas tus horarios de comida y que fijes tus rutinas de actividad física, pues así podrás librarte del estrés y ordenar otros aspectos importantes de tu ser. Mantente reflexivo en este 2019 y procura no cargar tu mente con problemas que no te corresponden resolver, este año es para actuar y no perderte en pensamientos negativos. Tauro con la familia y amigos surgirán grandes cambios dentro de tu familia que podrían alejarte de ciertas personas, eso sí, pronto lograrás resolver tus problemas familiares. En este 2019 lograrás definir varios aspectos de tu vida, pues podrías decidir formar tu propia familia y alejarte de la protección tus padres. Las diferencias con tus amigos podrán acercarte a ellos y lograr un aprendizaje como ser humano, recuerda ser tolerante para poder crear vínculos fuertes con las personas nuevas en tu vida. El 2019 es un año de decisiones relevantes y definitivas, incluso podrías aventurarte a vivir en otra ciudad, lo que supondría una renovación completa de tu ambiente social. Géminis será un año favorable para tu vida profesional y laboral, pues tendrás la oportunidad de planear viajes, cerrar negocios y proyectos nuevos para perfeccionarte en tu trabajo. A lo largo de 2019 deberás controlar tu estrés para evitar malestares físicos y cuidar tu salud en todo momento y que puedas disfrutar de las cosas buenas. Mantener organizada tu rutinas, pues de esta forma podrás alcanzar el éxito. Te harás la estabilidad que necesitas para triunfar con paciencia, inteligencia y mucha perseverancia. Géminis en el amor a lo largo del año cupido estará alejado de ti, pues te enfocarás de lleno a tu trabajo, si estás soltero, no tendrás ningún problema, pero si tienes pareja podrías arriesgar seriamente tu relación, en especial durante los primeros meses de 2019. 9. Deberás valorar tus sentimientos, trabajo y esfuerzo o de lo contrario, perderás algo muy importante para tu corazón como un prospecto. Si estás soltero, después del mes de marzo, lograrás equilibrar el placer y el trabajo. Antes de esas fechas estarás enfocado en tus metas personales, pero no lo usarás como pretexto para evitar el amor. Cuando conozcas a la persona correcta, no dudarás de ello, pues percibirás la conexión casi de inmediato y te resultará irresistible. Si tienes pareja, deberás cuidar mucho tu relación, pues durante los primeros seis meses podrías sentir que has perdido todo y las diferencias volverse irreconciliables, la comunicación será clave. Géminis en el trabajo y el dinero con intuición y perseverancia deberás hacer frente a todos los problemas que te enfrentes en los 12 meses, eso sí, será tu responsabilidad vencer los obstáculos que perjudican tu camino hacia el éxito. Tus finanzas permanecerán estables mientras no inviertas demasiado en negocios riesgosos o en su caso te la pases gastando en cosas innecesarias. Respeta las decisiones que has tomado en el trabajo, sin descuidar tus obligaciones por darte gustos. En este año debes cuidar tu forma de hablar con los demás, pues eso te ayudará a lograr tus objetivos, en especial durante el segundo semestre de 2019. Géminis en la salud las dos palabras que tendrás que tomar en cuenta para este año son mesura y constancia, pues comenzarás el año con un mal diagnóstico médico con el que aprenderás a comprender que la salud es tan valiosa como cualquier cosa. Podrías enfrentar diversas dificultades que afectarán tu estado de ánimo por lo que será necesario cuidar tanto tu cuerpo como tu mente. Durante 2019 será bueno que visites el gimnasio o en su caso que comiences a hacer ejercicio. Géminis con la familia y amigos deberás ser perseverante en la educación de tus seres queridos pues podrás tener malos ratos por una mala conducta o la rebeldía. Evita las confrontaciones. Tus relaciones familiares mejorarán a partir de julio, cuando te sentirás con toda la fuerza necesaria y el suficiente dominio de tus emociones y de tu tiempo, de enero a junio deberás respirar hondo, pues las discusiones no pararán. Mantén abierta tu mente para recibir las críticas de amigos más cercanos y también aprende a abrir tu corazón para ayudar a quienes lo necesiten, en especial a quienes te han apoyado antes. Este año buscarás cambiar partes de tu ser como ser más altruista y cosas tan simples como escuchar con atención a los demás te cambiará la perspectiva por completo. Evita préstamos a quienes sabes que no te lo devolverán, deja de confiar en todos pues a partir de julio las traiciones podrían ser fuertes y destructivas. Cáncer el arranque de 2019 será rudo, pues habrá varios sucesos importantes y dolorosos que experimentaste durante 2018 que te dejaron muy malherido, sin embargo, todo eso comenzará a darle sentido a tu vida, pues te darás cuenta de que todo fue para atraer algo bueno a tu vida. Contrario a tu personalidad, este año te sentirás una persona más abierta, sociable y ambiciosa por lo que será bueno que aproveches todas las reuniones del año. En este 2019 necesitarás sentirte rodeado de personas queridas, incluso podrías encontrar a un nuevo amor y sentirás tu corazón renovado. Cáncer en el amor si estás soltero, te enfocarás de lleno tu profesión y tus estudios, será un año de perfeccionarte en muchas áreas. Aunque lo niegues, en el amor, también lograrás avanzar y madurar. Podrás cerrar el 2018 con una ruptura o en su caso la tendrás a principios del 2019, sin embargo, no todo será malo, pues conocerás a una persona en tu círculo social con quien podrías tener una relación de pareja duradera. Muchos decidirán separarse, para algunos, será el camino correcto, recuerda valorar y apoyar a tu pareja en todo momento y evita alejarte de tus metas, pues siempre será mejor aprender a complementarte para seguir juntos en la vida. Cáncer en el trabajo y el dinero este año deberás entender que la valentía también trae consigo muchos éxitos. Por otro lado, no esperes soluciones rápidas a tus problemas, pues durante todo el 2019 trabajarás duro por lo que deseas. Este año aprenderás a solucionar tus problemas financieros con mucho esfuerzo y uno que otro sacrificio, mantente prudente ante los nuevos proyectos, eso sí, no rechaces ninguna oportunidad de negocios por miedo. Cáncer en la salud en este 2019 la meditación y la actividad física te ayudarán a mantenerte saludable, ya deja la pereza para otros momentos, pues te ampliará los horizontes más de lo que te imaginas. Durante estos 365 años realiza actividades que te gusten mucho, pues será la mejor forma de sonreír y ser optimista ante la adversidad. Cáncer con la familia y amigos vivirás ciertas dificultades familiares durante el primer semestre del año, algunas veces pelearás y otras tantas discutirás por culpa de los malos entendidos. Este año deberás aclarar tus emociones y expresar tus sentimientos a los demás con respeto, recuerda que a las personas que dependen de ti, pueden afectarles las constantes peleas y dañar el autoestima. La paciencia será tu mejor herramienta para superar todos los problemas que vivas este 2019, también te ayudará a mejorar tu grupo de apoyo entre tus amigos. Será un año de nuevos lazos de amistad con personas que conozcas este 2019 que te dejarán un sinfín de enseñanzas en el camino. Leo el inicio de 2019 será un periodo difícil en algunos aspectos, pues habrá muchas más adversidades de las que tú habías pensado, tendrás mucha más experiencia. Has estado dando pasos muy seguros desde hace tiempo, sin embargo, este año por fin notarás todo ese éxito que esperabas, desde hace un par de años. Será un año espectacular, pues comenzarás algunos nuevos proyectos o en su caso, perfeccionarás los que has estado trabajando en los últimos años. Leo en el amor los asuntos amorosos no marcharán tan bien como los proyectos profesionales, procura equilibrar tus responsabilidades para pasar más tiempo con tus seres queridos y evita la rutina. Si estás soltero, este año te tiene deparado muchas sorpresas agradables, en especial durante la segunda mitad de 2019 que te hará sonreír de oreja a oreja. Si aún no deseas comprometerte, este 2019 tendrás el aprendizaje y madurez que necesitas en el amor para que logres dar ese paso a finales de año. Leo en el trabajo y el dinero lograrás todos y cada uno de tus objetivos, incluso los más ambiciosos. La astucia y mentalidad ganadoras serán tus grandes aliados en este 2019. Todo el esfuerzo que realices en tu ambiente laboral deberás enfocarlo a un bien mayor y no a los pequeños éxitos que desees perseguir. Trabajar en equipo siempre da mejores resultados. Leo en la salud a lo largo del año será fundamental que cuides tu alimentación, sigue reforzando tu resistencia física para tener un 2019 pleno en materia de salud. Descansar será algo primordial en estos 365 días, pues eso es un factor clave para que te puedas mantener saludable. El estrés afecta mucho más de lo que te imaginas. Leo con la familia y amigos en este año intentarás buscar diferentes maneras de resolver tus problemas familiares para evitar mayores conflictos. El orgullo tampoco te traerá nada bueno por lo que será básico que trates de sanar todas las heridas y los malos entendidos de 2018. Tu falta de tiempo da a entender que solo te importa el trabajo cuando no siempre es así. Este año valorarás la soledad y la falta de diversión. Tendrás muy buena suerte en tu vida social, procura hacer nuevas amistades, asistir a la mayor cantidad de fiestas posible y pasar más tiempo junto a las personas que amas. Virgo la primera mitad de 2019 será difícil en muchos temas, eso sí, deberás confía en tus seres queridos y evitar engancharte con la energía negativa que sentirás te invade. Durante este lapso del año te sentirás muy tenso y creerás que nada sale bien, en esos momentos será fundamental que escuches a la razón para que no tengas ansiedad y no cometas errores. Si mantienes una actitud optimista ante todas esas dificultades, lograrás tener un segundo semestre muy positivo, terminarás este 2019 con aprendizajes valiosos como superar cualquier dolor o tristeza. Virgo en el amor durante la primera mitad del año deberás analizar seriamente todos y cada uno de tus deseos e inquietudes relacionadas con el amor, no te conviene seguir en algo que causa malestar en tu vida. Si estás soltero, no tendrás mucho interés en el amor durante 2019, pues buscarás descansar de los asuntos del amor durante un tiempo y enfocarte en otros intereses. Para la segunda mitad de 2019 podrías conocer a una persona especial, sin embargo, tu negativa hacia el compromiso te motivará a exigir más de lo que puedes entregar por lo que deberás decidir si quieres comprometerte o solo divertirte. Si tienes pareja tendrás un año muy complicado, pues este año tendrá una gran temporada de trabajo por lo que recibirás quejas de tu pareja si no pasan tiempo juntos. Si logras superar los problemas de los primeros seis meses con tu media naranja por este tipo de situaciones tendrás resultados muy satisfactorios a partir de julio, pues se sentirán más fuertes y unidos. Virgo en el trabajo y el dinero, tu ambiente laboral estará lleno de problemas durante la primera mitad del año, perderás la confianza en ti mismo por culpa de estas situaciones complejas. Te sentirás tan irritado todo el tiempo al grado de ser catalogado como alguien poco amigable, intenta calmarte y reaccionar de buena manera en todo momento. Podrías disfrutar de algunas metas alcanzadas al final del año, eso sí, solo lo conseguirás sin evitas dejarte vencer por los fracasos que vivas a principios de 2019. Virgo en la salud para este año deberás trabajar a tope calmar tu ansiedad, recuperar tu energía perdida y atraer más armonía a tu vida o de lo contrario vivirás otro año lleno de visitas al médico. Virgo con la familia y amigos te sentirás muy estresado por la falta de dinero que llegues a tener en la primera mitad del año, será clave que exista la armonía familiar para salir adelante. Estarás criticando de más a quienes te rodean, por lo que algunos de tus amigos se sentirán heridos por tus comentarios hirientes. Tu actitud egocéntrica alejará a los demás y te dejarán solo, evita actuar de ese modo si no quieres vivir un 2019 lleno de soledad. Libra la llegada de 2019 será un punto de quiebre en tu vida, pues no habrá retorno en todo lo que hagas, lograrás darle forma a todos los planes que has realizado con anterioridad. Durante 2018 lograste definir tus metas y este año las alcanzarás, será un año de mucha paz para tu corazón. Libra en el amor tendrás un año bastante complejo por situaciones que no están a tu alcance, sin embargo, todos y cada uno de ellos se resolverán de forma contundente. Este año le dedicarás gran parte de tu tiempo en tu desarrollo profesional, eso sí, evita descuidar tu vida familiar o amorosa para que no lleguen los arrepentimientos. Si estás soltero tendrás la oportunidad de tener una pareja, sin embargo, deberás analizar la situación, pues corres el riesgo de cometer un grave error por tomar decisiones apresuradas. Si encuentras a alguien que desea estar contigo, deberás conocer muy bien a esa persona antes de comenzar una relación, recuerda tus errores del pasado y evita proyectarte para que todo vaya de maravilla. Libra en el trabajo y el dinero este será un excelente año para tu economía. Aunque los primeros meses tengan un panorama turbio, todo cambiará a favor en el inicio de la segunda mitad de 2019. En este año será muy importante que le pongas especial atención a los nuevos proyectos, pues serán la consecuencia directa de las decisiones que tomaste el año pasado, no desaproveches ninguna oportunidad. Libra en la salud será primordial que decidas cuidar tu salud este año, pues el anterior te la pasaste con muchos altibajos y esa inercia te afectó en otros sentidos. Lo ideal es que en este 2019 busques una forma de sacar todo ese estrés que te invade día y noche con técnicas de relajación o la práctica a algún deporte. Libra con la familia y amigos tus relaciones familiares serán complicadas debido a las presiones laborales y las confusiones que tendrás a lo largo del año, lo ideal es que centres tu armonía entre quienes habitan en tu hogar. Evita alejarte de quienes amas por tus obligaciones profesionales, pues será un año en el que es prioritario fortalecer tu núcleo familiar para evitar... ¡Suscríbete al canal!